Si yo me he caracterizado por algo en los años que llevo creando contenido, ya sea ahora en youtube, en twitch, en audio, en podcast y antes antes he escrito en blog y en foros, he estado muchos años en foros y muchos años en blog, pues si algo me ha caracterizado es mi sinceridad, es decir, la verdad siempre y es algo que algunas veces me ha traído problemas, pero esa es mi forma de ser, no me gusta engañar, ya sabéis que no soy un publiblogger, un publituber, yo cuento lo que hay como lo vivo, mi experiencia propia, no me paga nadie, ninguna marca, ninguna distro, nada, entonces a raíz de mis últimos vídeos en el que comentaba que este pequeñito se me había pagado un par de veces, estoy recibiendo algunos mensajes privados para que dé, digamos, les dé consejo, les dé los oriente, les dé mi opinión sobre sobre la marca Slimbook, yo tengo una cosa mala, tengo muchas, pero una de ellas es que a veces me explico muy mal y a veces se me malentiende y soy así, soy cortijero, soy de campo, soy cabrero, soy tractorista y a veces pues no me explico bien o no se me entiende bien o la gente a veces no se queda, la gente a veces no termina de ver los vídeos y entonces a lo mejor interpreta otra cosa que no son. Bueno, yo comentaba en algunos de mis vídeos que este pequeñito Slimbook One Intel V3, el último que hicieron con Intel que ya no se fabrica tiene tres años, tiene tres años, ya no lo hacen, bueno, ya no lo vende, vamos aquí cuando lo compré, lo compré, aquí tienes el post, está todo documentado, si algo tengo de bueno es que lo documento todo en vídeo, lo documento en audio, lo documento aquí en mi blog y así pues como tengo muy mala memoria pues puedo verlo, esto lo hice el 1 de marzo del 2020 y creo que esto es del 2019, último 2018, 2019, tiene tres años este equipito Slimbook One Intel V3, el tercero que sacaron con Intel que repito ya no lo venden, hace tiempo porque ahora tienen la gama One AMD Ryzen que estará por aquí, ahora venden estos dos, ok, ahora venden el AMD Ryzen 7 4800H que es el que tengo yo y ahora venden el AMD Ryzen 9 5900H que creo que lo tiene, creo que lo tiene atareado, entre otros, bueno este también lo compré, ojo cuidado, este lo compré, el AMD Ryzen, aquí lo tenéis, Slimbook One AMD Ryzen 7 4800H, unboxing y primer vistazo, este 12 de agosto del 2021, bueno os explico, este pequeñín Slimbook One Intel V3 que hace que es de tres años y ya no se vende hace bastante tiempo, hace bastante tiempo no se vende, pues se me ha pagado un par de veces, ¿por qué? Pues muy fácil, os lo voy a explicar, este es un equipo pequeñito, es un mini PC, es poco más grande que una caja de tabaco, son como dos cajetillas de tabaco, es para lo que es, lo ponía en su web antes de comprarlo, es un mini equipo para Office, para cuatro jueguitos normales y para tu distro, pero no lo puedes poner a hacer, yo que sé, compilar una cosa a tope de flama, hacer un directo al mismo tiempo, conectar de mil cosas USB porque le falta energía, lo mismo que a otro cualquier mini PC de cualquier otra marca, entonces a mí las dos veces que se me ha apagado, ok, tenía dos webcam enchufadas, esta que es la Logitech Streamcam que va por USB-C que come energía, tengo otra Logitech C920 que lo tenía puesta en un plano escenital para un unboxing o cualquier cosa de estas, tenía la interfaz de audio, una interfaz de audio, en el caso del otro día, la Focus Ray Scarlett, bueno, tengo aquí esta mano, que más o menos la Focus Ray, ahí estoy grabando ahora mismo, una interfaz de audio USB a la cual conecto un previo de micro, para que se me escuche fuerte en micrófono, un previo de micrófono, que para quien no lo sepa, lleva alimentación Phantom, hay que conectarle la alimentación Phantom de 48 voltios a la interfaz de audio, de donde toma esos 48 voltios y la energía USB, la toma del pequeñín, del pequeñín mini PC, ya sea el Limbo, ya sea HP, ya sea Intel NUC, lo que queráis. Entonces, dos webcam, una USB-C, dos monitores, dos monitores, este que tengo aquí, el Acer que va por DisplayPort y este que tengo en este lado, el AOC que va por HDMI, dos monitores, dos webcam, una interfaz de audio, una interfaz de audio con alimentación Phantom, teclado y ratón por USB también. ¿Qué pasa? Esto es un pequeñín para lo que es, pues le falta energía, le faltó energía y se me apagó. ¿Qué hice al respecto? Lo comenté en mi vídeo. Me compré un Hub USB 3, marca TP-Link, lo tengo aquí, alimentado con su transformador de corriente. De hecho, ya tengo un vídeo grabado con el TP-Link Hub USB 3 TP-Link, con el alimentador de corriente que va enchufado aquí, es decir, este Hub USB va conectado a la corriente y lo enchufo al mini PC, en este caso del Limbo. ¿Qué pasa? Que ya me quito de enchufar lo que, lo que come energía, ya no tiene que pasársela al pequeñín, el mini PC, en este caso, es Limbo. De hecho, tengo ya un vídeo, lo tengo por aquí, el vídeo que he subido esta mañana a las 6 de la mañana, bueno, que lo he dejado programado, que lo grabé ayer, donde veis que tengo el pequeñín Slimbo Intel i7-8575U y comento en este vídeo, es este pequeñín Slimbo que estoy grabando ya con el TP-Link enchufado y que ni siquiera, y que ni siquiera saltó el ventilador, porque la interfaz USB de la interfaz de audio USB estaba conectada al TP-Link, la interfaz USB estaba conectada al TP-Link y el TP-Link a la atadora de corriente, la webcam estaba enchufada aquí, todo lo que consume mucha energía estaba conectado aquí, al TP-Link que va alimentado con su transformador de corriente, y este pequeñito ni se inmutó. Vuelvo a repetir, un Slimbo One Intel que tiene tres años y ya hace tiempo que no se vende, que no se vende, ahora se vende el AMD Ryzen que evidentemente es mucho más potente que éste, quiero aclarar esto, porque hay gente que se ha confundido, no a mí no me ha fallado el Slimbo One, yo lo he llevado al límite, yo he llevado al límite como si fuera marca Intel, como si fuera un mini PC MSI, como si fuera un mini PC HP, yo lo he llevado al límite y evidentemente esto tiene un tope, Slimbo no fabrica, Slimbo ensambla, no fabrica, entonces hay veces hay cosas, hay cosas que no funcionan, que nada tienen que ver con el hardware, si no es a lo mejor una versión de kernel, un determinado programa, un determinado paquete, firmware que viene del kernel, pero eso es común, eso es común a todas las marcas, lo que pasa que alguna gente me ha escuchado y se asusta un poquito, y yo en vez de contestarle uno por uno, le he contestado a varios por privado, pero en vez de contestarle a todos uno por uno, hago este vídeo para que dejarlo claro, lo que pasa que yo puedo decir, mi Slimbo se me ha apagado, y la gente se queda con la marca, y la gente se queda con la marca, como si fuera Acer, me da igual, o esto, sin ir más lejos, Mac Mini, mi Mac Mini le pasa lo mismo, mi Mac Mini, y tiene una manzanita, la veis aquí, tiene la manzanita, mi Mac Mini le pasa lo mismo si lo esfuerzo, si le enchufo demasiadas cosas y estoy haciendo una tarea gorda, se apaga, entonces la gente me ha escuchado en algunos vídeos, que mi Slimbo se ha apagado, un Slimbo que ya no se vende, que hace tres, que tiene tres años, pero no se ha quedado luego para ver el vídeo, ¿por qué? porque se ha apagado, porque lo he llevado al límite, porque lo he forzado, porque le he enchufado demasiadas cosas, en cuanto le conectas un hub alimentado, un hub USB, y ya le ayuda a las cosas gordas a enchufarlas aquí, que tiene su propia alimentación, ya no tiene que tirar de corriente del mini PC, pero la gente, algunos han escuchado el limbo y ya asocian con la marca, hay por ahora, ya sabéis que una misma distro, no va igual en diferente hardware, una misma distro con un mismo kernel, no va lo mismo en un Acer, en un Lenovo, en un HP, en un Toshiba, en un Dell, lo que queráis, no funciona igual, este es el problema de, bueno, lo que pasa en Linux, que un solo kernel se tiene que adaptar a muchas, muchas marcas distintas de hardware, luego, a lo mejor cada distribución lo optimiza de una u otra manera, os pongo un ejemplo, el otro día, yo en Twitter, Firefox no me reproduce vídeos en YouTube, en Manjaro, comí AMD Ryzen, en el Slimbo, y alguna gente, ah, el limbo no sirve, no reproduce vídeos, no, 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 no confundáis, no es el limbo, AMD Ryzen en todo caso, Slimbo no fabrica AMD, Slimbo no fabrica Intel, Acer no fabrica AMD, Acer no fabrica Intel, Lenovo lo mismo, ellos compran el hardware y lo ensamblan, que fue al final lo mío, era un kernel de Manjaro, cambié el que trae por defecto y ya pude nuevamente reproducir, de hecho, veis aquí, que si, si no me veis reproduciendo y veis que estoy en Manjaro, estoy Manjaro, era un kernel, entonces antes de decir que esta máquina no sirve, ya da igual que sea limbo, que sea Acer, ya sabéis que yo tuve que devolver mi Pixel 6a, porque era imposible sujetarlo en la mano porque quemaba grabando vídeo, si algo no funciona, está claro que algo puede venir mal de fábrica, algún defecto de fábrica, una pieza, un PC puede venir con una, yo que sé, con algo mal de fábrica, se devuelve, se contacta con el fabricante, me pasa esto, está en garantía y se arregla o se devuelve, como yo devolví mi Google Pixel o como inclusive tuve que cambiar un iPhone y no por ello he hecho maldiciones a Google y no por ello he hecho maldiciones a Apple, si viene una unidad defectuosa, se contacta, se contacta con el fabricante y vía garantía o te lo arreglan o te lo tienen que reemplazar sí o sí, es tan fácil como eso, entonces también he dicho algunas veces, os comento, ahora, ahora, el que está, el One de Slimbook, son estos dos modelos, este ya no se vende hace tiempo, este tiene tres años y vuelvo a decir, lo sigo usando, ayer mismo la review de Kubuntu pasando de plasma 524 a 525 y lo veis cómo va, en cuanto que lo gordo le ha ayudado con un hub USB alimentado, no tengo problemas con Slimbook, no tengo problemas con Slimbook, inclusive aquel iMac M1 2021, no puedo hacer streaming porque se pone a 120 grados y es un Apple, tiene una manzana con un boca pegado y se pone hirviendo, y no se tendría que poner por la manzana, ahí lo tenéis, el hardware es así, entonces ahora mismo están estos dos modelos, este Intel hace tiempo que no se vende, este Slimbook One Intel V3 ya no se vende y lo sigo usando, lo sigo usando, pero hay que usarlo con cabeza, no puedes, como yo, enchufarle 7 cosas, que tome la corriente, dos monitores, hacer un directo en YouTube a 1080 60 frames y que no reviente, que eso revienta este, revienta un Intel NUC, revienta un mini PC, mini PC de MSI, lo que queráis, es que yo estaba con 7 u 8 cosas enchufadas y haciendo un directo en YouTube a 1080 60 frames, con OBS, que ya sabéis lo que come OBS Studio, ya lo sabéis, ¿no? Ok, bueno, entonces ahora está este y me va de maravilla, que el otro día no podía reproducir vídeo en Firefox, en el AMD Ryzen, en el Limbo, o yo, se me ocurrió decir, no puedo reproducir, bueno, porque yo digo lo que yo vivo, no puedo reproducir vídeo en el Limbo AMD Ryzen, la gente ya, el Limbo no vale, no, 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 es AMD Ryzen y es, habrá que averiguar si es la distro, habrá que averiguar si es la distro, yo entiendo que me sigue mucha gente y que a lo mejor puedo, digamos con mis opiniones, que la gente tira por un lado para otro, sin yo a lo mejor pretenderlo, debo pensar también que, que bueno, que lo que yo diga puede tener cierta repercusión, y a veces, como me explico, como me explico muy malamente, si me malentiende, entonces hago este vídeo, intentaré yo explicarme mejor, que yo soy muy bruto, soy muy cateto, que no termine ni la EGB, ni la educación general básica, así que perdonadme por lo más que me explico, pero este, lo mismo que dije, que no reproducía Firefox vídeos, que podría ser Firefox, podría ser AMD, podría ser YouTube, ya sabéis que YouTube castiga a cualquier reproductor que no sea Google Chrome, que eso está comprobado, que al final era el kernel, el kernel y ya todo el mundo, el Limbo no sirve, no, no, es el kernel de manjaro, este en concreto, mucha gente me dijo en Twitter, pues a mí en mi AMD Ryzen si va, en mi AMD Ryzen, este si va, pues la gente verificándome que sí, y era el kernel, otras veces puede ser Firefox, etcétera, aquí tenéis por ejemplo, este vídeo que lanzó ayer Eduardo Medina, sobre mesa, sobre mesa, perdón, mesa, va API, Fedora, AMD, Radeon y la aceleración por hardware, yo muchas veces he dicho, que en algún directo, no he podido en OBS Studio, elegir va API, va API pues para emitir, desde este Slimbook AMD Ryzen, que yo lo hacía antes, hace tiempo así, pero pasa lo siguiente, como explica aquí Eduardo Medina, lo explica muy bien y mucho mejor que yo, y además con su camiseta de KD, que me está dando una envidia, una envidia tremenda, yo quiero una camiseta de KD, pues veis aquí, como se, como se ha liado la cosa, en torno a la inhabilitación de la aceleración por hardware, para los formatos de vídeo h.264 y h.265 y vc1 en mesa, si bien, si bien me disgusta, es decir, que algunas distribuciones han retirado el soporte en mesa, en mesa a h.264, h.265 y vc1 por ser formatos propietarios, ok, y nos han querido ellos complicar, Fedora, OpenSUSE, etcétera, lo que ha hecho es retirar la aceleración por hardware en mesa, ahora llego yo, que yo no sabía esto, repito, yo no sabía, elijo MESA en OBS, elijo VAPI, perdón, VAPI, elijo VAPI en OBS para emitir y no me funciona, y ya digo, pues mi Limbu AMD no funciona para esto, claro, la gente me escucha y dice, el Limbu no, el Limbu es una marca que no vale, no, no, al contrario, aquí tienes el culpable, yo tampoco lo sabía, es que han retirado el soporte VAPI en mesa, ciertas distribuciones de las que yo uso, por no pillarse los dedos, porque son formatos propietarios, etcétera, 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 no pasa nada, en vez de elegir VAPI en OBS Studio, se elige X264 y va como las balas, y va como las balas, ahora si nos centramos en este, que es el que estoy grabando, con este, estoy grabando casi el que yo tengo, que ya quisiera yo tener este, este es un poco más potente que el mío, el 74800H, este evidentemente tiene más potencia, CPU y GPU, y además tiene un mejor disipador que el que trae este de serie, que el que trae 4800H de serie, y esto es un pepino, esto es un pepino, este no tengo los problemas, bueno los problemas entre comillas, es que no es un problema, es que esto es para lo que es, el V3 Intel de tres años, que ya no se vende, es para lo que es, no le podemos enganchar un remolque de 5000 kilos a esto y que tire, esto es un tractorcillo, no es un tractor, es un mini tractor, ¿entendéis o no?, entonces este, este que yo tengo, va como las balas, y este es un mejor, que encima de que es más potente, tiene mejor disipación, es decir, tiene un disipador puesto por el Limbo, con mucho mejor de estos que ya enfrían mejor, etcétera, 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 y aquí tenéis que además encima no viene la bios capada, y yo he publicado ya, no sé los vídeos de AMD Ryzen del Limbo One, que se puede poner en la bios, por si no queréis que se active esta especie de turbo de AMD, que se da una potencia bestial brutal, también veis aquí, mantenga raya temperatura de ventilador, etcétera, este, como montarle un disipador térmico al SSD NV-M2 del Limbo One, Ryzen 74800H, de hecho, aquí lo veis, aquí lo tenéis, ok, vamos a ver, vamos a quitar, a ver si lo vemos, aquí tenéis, el Limbo Ryzen Manjaro, la Wi-Fi 46 grados, que ya 46, hemos estado aquí en Córdoba este verano, eso no es nada, y tenéis trabajando con OBS Studio, que estoy grabando con OBS Studio, os lo voy a mostrar por aquí, a ver si consigo agarrarlo, aquí tenéis a OBS Studio, grabando 60 frames, ok, a 1080, lo tenéis aquí, el de este, el NVMe, tanto el sensor, como la propia pastilla de memoria, de almacenamiento, 39, 40 grados, que es una temperatura, es una temperatura ridícula, diría yo, es una temperatura normal, bueno, normal, y aquí tenéis el procesador, el propio procesador, está a 44 grados, según el fabricante AMD Ryzen, tiene un tope hasta 95 grados, fijaos, 44 grados, no es nada, y aquí tenéis la IGPU, la gráfica integrada en el Ryzen, 41 grados, está esto o no, está esto de una manera normal, sirve o no sirve el Slimbook AMD Ryzen, que ya no es tanto, ya no es tanto Slimbook, el Slimbook ensambla, Slimbook coge una AMD Ryzen, el Slimbook coge la RAM que tú le digas, el Slimbook coge, es decir, el Slimbook encarga los equipos, yo quiero esto, al fabricante, donde los compren ellos, yo quiero esto, yo quiero esto así, esto así, esto así, esto así, esto así le da un proyecto, supongo yo, que era así, el fabricante le entrega lo que más o menos, ellos dan su conformidad, lo traen aquí y lo ensamblan, pero los AMD no lo fabrica el Slimbook, ni la RAM, ni la placa base, ni la carcasa, solo fabrica el fabricante, ok, y veis cómo está trabajando el Slimbook One AMD Ryzen 7 4800H, o sea, qué temperaturas, la Wi-Fi 46, la pastilla, el SSD NVMe 39 grados, veis que el sensor tiene una tasa de actualización de refresco de 2 segundos, que es en real, que no es una captura fija, que es de 2 segundos, veis aquí, ¿no? 2 segundos, veis cómo se mueve, 39 grados, el NVMe, el iGPU, la GPU integrada, 40 grados, el propio AMD Ryzen 7 4800H, 44 grados, y ahora si yo abro aquí el VTOP, veis que estoy trabajando, lo veis aquí, Ryzen 7 4800H, grabando, 1080, OBS Studio, que OBS Studio come, mucho, lo veis ahí, normal y corriente, lo veis aquí, el Luso, 8 núcleos, 16 hilos, temperatura, que coincide con sensor, lo veis aquí, más fiable que esto, no hay nada, más fiable que determinada en Linux y los sensores propios del sistema, no hay nada, y ya os digo, el AMD Ryzen, desde que le monté esta pastillita, esta especie de aleta de aluminio, se ha notado, ha bajado como 4, 5, 6 grados, lo digo aquí públicamente, porque lo estáis viendo, se ha notado, pero se ha notado, y es una cosa que vale 5, 6, 7 euros, y lo montas, lo montas en 5 minutos, bueno, yo eché 23 porque hay que monetizar, pero lo montas en 5 minutos, lo montas en 5 minutos, y además aquí también se puede indicar, el Ryzen 7 4800H del Limbo, se puede indicar, o que te tome 4 GB de manera automática, si lo pones en el modo gain, ok, o inclusive le puedes indicar la, es decir, que le dé RAM a la gráfica integrada, a la IGPU, 4 GB, aquí yo decía en este vídeo, de VRAM, de RAM para la gráfica, o si quieres asignarle tú una cantidad específica, como indico aquí, una cantidad específica de VRAM a la IGPU del Limbo 1, AMD Ryzen 7 y del Limbo 1, AMD Ryzen, tengo muchos más vídeos que nos voy a enseñar aquí ahora, porque eso está aquí, que lo puedes ver, dependiendo del RAM que tengas, yo tengo 32 GB, me deja hasta 16, me deja hasta 16, si tú tienes 16 GB, te dejará la mejor hasta 8, entiendo, ¿no? O lo usas como quieras, en el modo automático, ahí tenéis otra ventaja, ahí tenéis otra ventaja, este Slimbook, tanto este como este, AMD Ryzen 7 4800H, y AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, perdón, 5900HX, no vienen labios capadas, y podemos hacerle cositas, como poner el AMD en modo normal, si no vamos a necesitar un rendimiento extremo, y como asignarle RAM a la IGPU, para que tenga más RAM si hacemos tareas gráficas que lo requieran, que requieran más memoria. Yo lo que puedo contar, lo que tengo en mis vídeos, es que no tengo otra cosa, es que no tengo otra, es que lo que cuento yo en mis vídeos, ahora porque haya dicho en dos vídeos, tres vídeos, que se me ha pagado, que es cierto, y le he dicho, porque se me ha pagado, pero es porque yo he sido un bruto, un bestia, y le he enchufado 18 cosas por USB, he estado a 1080 en un streaming, hacia YouTube, y cuando veis estudio, que comen lo suyo, y claro, este pequeñín, es para lo que es, vuelvo a repetir, Slimbook One Intel, un equipo de hace tres años, que ya no se vende, hace tiempo, hace tiempo ya, el One, los dos AMD Ryzen que hemos visto antes, y yo lo tengo, si no sirviera, lo habría tirado, o habían engañado a alguien, se lo habría encasquetado, que soy incapaz, pero digo, toma, soy incapaz, no, aquí lo tenéis con Kubuntu, con Kubuntu Plasma 5.25, cuál ha sido mi solución, como esto es un mini PC, independientemente, vuelvo a repetir, que sea Slimbook, podría ser Intel, podría ser marca, digo marca Intel, marca MSI, marca ASUS, le pones un hub alimentado, y se acabó el problema, y las cosas que requieran energía, como la interfaz de audio, se le conectas el Phantom, 48 voltios, lo hago scan USB-C, que también come lo suyo, etcétera, cualquier cosa, que coma energía, la solución es, por 20 euros, o menos, ponerle un hub alimentado, con su adaptador de corriente, el hub, si lo quieres llevar al extremo, si quieres usar, si quieres usar esto como centro multimedia, ofimática, y cuatro juegos normales, no tienes que ponerle hub siquiera, porque le vas a conectar un ratón o un PC por USB, o por Bluetooth, ya, que es mucho mejor, y nada más, y te sirve, y aquí lo tengo todavía, y no me he desprendido de él, eso es lo que puedo contar, lo que he vivido, lo que cuento en mis vídeos, es que no estoy contando nada que no haya dicho ya, a lo mejor, me he explicado mal en algunos vídeos, o alguna gente, ha llegado, donde yo menciono, es que el Limbo, se me ha apagado, y luego no ha seguido investigando, o no ha seguido viendo mi vídeo, donde explico que se me ha apagado por eso, porque lo he forzado demasiado, no, el Limbo no tiene problemas, ni mi PC tiene problemas, ni mi PC tiene problemas, ni mi Mac Mini tiene problemas, lo único, que yo, los he llevado al extremo, a un nivel, para los que no están fabricados, enchufarle, enchufarle lo que queráis, lo que queráis, a estos dos, ni se coscan, estos son más grandes, mucho más grandes que el pequeñito, tiene más potencia energética, si queréis ya, si os gusta la marca Slimbo, por el soporte que da GenioLinus, pues tenéis, fijaos, y también tengo esta capturadora de vídeo, que he hecho, hago un vídeo sobre ella, y va fetén, si queréis potencia, no queréis un mini PC, fijaos lo que tenéis, torre portátiles, portátiles, portátiles de más básicos a más altos, y torres, tanto en ventilación normal, ventilador, como en refrigeración normal, ventilador, o refrigeración, a ver si me sale líquida, y nada más, simplemente eso, sentía que tenía que hacer este vídeo, porque me habéis consultado por privado, y bueno, y no sé, yo a lo mejor me he explicado mal, a lo mejor me he explicado mal, o me han entendido mal, o a lo mejor hay gente que, ya cuando escucha el nombre de la marca, pues ya no se queda ahí, se le queda en la cabeza, pues, a este le ha fallado Slimbo, Slimbo no sirve, a este, por ejemplo, cuando falla un Acer, nos decimos, Acer no sirve, bueno, algunos lo decimos, pero hay más modelos de Acer, y no siempre es el hardware, ¿entendéis lo que quiero decir?, un kernel me puede fallar a mí en el limbo, y a ti en tu Acer no, pero a lo mejor cambio de versión del kernel, y me va estupendo, como el otro día con Firefox, que la reproducción de vídeos, ahora ha salido el, acaba de salir el kernel 6, que él acaba de anunciar muy Linux, y el kernel 6 viene mucho mejor para MD Ryzen, ok, ya viene a decir que, esto va mejorando, el kernel va, va mejorando y va soportando nuevas cositas, si os desespera una cosa porque no funciona, a mí me pasó, aquí veis el culpable, va API Mesa, no es Slimbo, no es Acer, no es Lenovo, es que las distribuciones han retirado la aceleración por hardware, en va API Mesa, por problemas de patentes, aquí ya las marcas, sea la que sea, no tiene nada que ver, si tú tienes una marca de cupón que vale 18 mil euros, pero ahora Fedora te quita la aceleración por hardware en la pila Mesa, la aceleración por hardware o usando va API, tú con tu Lenovo de 18 mil euros no puedes hacer nada, si usas eso, si usas la pila gráfica Mesa, soporte, va API, no puedes hacer nada, porque no va en el fabricante, va en el software, va en la distribución, ¿entendéis dónde quiero llegar o no me entendéis? espero haberme explicado bien, y bueno, el día que a mí me falle algo de Slimbo, evidentemente me pongo en contacto con ellos y si está en garantía, oye que me falla esto, por los canales habituales suyos, canales de contacto, pues si está en garantía me lo cambiarán, lo mismo que me reemplazaron el iPhone, lo mismo que Apple me mandó otro iPhone nuevo, lo mismo exactamente igual, porque fallaba el mío, estaba en garantía y Apple me mandó un iPhone, el limbo igual, Lenovo, hacer lo que queráis, estando en garantía se contacta, ninguna marca está exenta de que venga alguna unidad defectuosa, ninguna marca está exenta de eso, ahora hay fallos que no tienen nada que ver con la marca, son fallos de software, puede fallar un kernel, puede fallar Ubuntu, puede fallar Fedora, OpenSUSE, entonces antes de echar la culpa a Acer, a Lenovo, a Slimbook, cualquier otra fabricante, tenemos que ver todas las opciones, sino decir, bueno a mí me ha fallado, alguien que dice, bueno a mí me ha fallado el limbo, es el caso del limbo, no podemos decir, el limbo no sirve, es una mierda todo, a mí me ha fallado un iPhone, cuando venían con el tema ese de él, pues no, era que venía una partida defectuosa, y esto es así, bueno nada más, que me he hecho demasiado largo y no quería tanto, lo siento, pero siento que como me habéis preguntado, siento que debía dar esta explicación, aquí lo tenéis, aquí lo tenéis, ayer, esta mañana se subió un vídeo, estaba programado de ayer, con Ubuntu, Ubuntu 2204.1 Plasma 525, aquí lo tenéis, maravillosamente, va perfecto, ningún tipo de problema, Slimbook One Intel, que ya no se vende, Slimbook One Intel, que ya no se vende, que tiene tres años, tiene tres años, y aquí lo tenéis con Ubuntu, y ha tenido, pues ha tenido de todo, y lo tenéis aquí, y llega hasta donde, llega hasta donde, para lo que está fabricado, no le podemos pedir, como dije antes, que tire de 5.000 kilos, de un remoto de 5.000 kilos, cuando no está hecho para eso, simplemente era eso, que yo le exigí demasiado, lo subí a un tópedo, para el cual no está preparado, y se me apagó, sin embargo, le pongo mi hub USB alimentado, le conecto la webcam, la interfaz de audio, con los 48 voltios del Phantom, aquí, cero problemas, como quien dice esto, le puedo conectar también, en el Mac Mini, el hub alimentado, y allí, allí, allí de hecho tengo otra marca, un hub alimentado, de otra marca, que ya es un todopoderoso iMac, de Apple, también tengo hub alimentado allí, ahora, ok, se me ha entendido, se ha mentido, venga, siento la chapa, pero creía que necesitaba darla, porque, ya sabéis, son muy sinceros, si algo me falla, lo digo, y si algo no me falla, lo digo también, ok, pero a veces se me puede no entender, como he dicho antes, y bueno, alguna aclaración de vez en cuando, también es necesaria, para que la gente no crea algo que, algo erróneo, ok, venga, muchas gracias, y nos seguimos viendo por aquí.